Nunca, nunca ha sido fácil siempre Me han movido los billetes Y en la mente está presente siempre Mucho nunca es suficiente Voy por todo el continente Tengo claro que sin paro se es como me enseñó Mi padre me hizo todo un garaño Y para el que critique sin razón Aquí a notar hacer las tengo y sepan que Tengo todo lo que un día soñé Y aunque queda mucho que aprender Tengo en la mira conquistar la ciudad Disponible en todas las plataformas digitales Un poco a balde Proximadamente, edito oficial ¡Animo! ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!